bienvenidos a tutoriales infolams continuamos con la creación del juego realista un real engine 4 y en este momento existía un vídeo que tendría que hacer ahora mismo dentro del temario de los vídeos originales en el cual piro cambia el personaje le da un retoque y le añade más animaciones ese vídeo no creo que lo vaya a hacer porque estuve examinando las animaciones de un error habría que editarlas y demás entonces en principio casi seguro ese vídeo no se va a incluir en este temario de todas formas si estáis interesados en hacerlo investigar vosotros mismos preguntar y demás pero aún así si veo que ese vídeo pueda tener cierta trascendencia la marcha del resto de los vídeos pues intentaré abordarlo de otra forma lo vamos a dejar aparte este vídeo va a ser bastante sencillo porque aquí vamos a incorporar una cámara en primera persona vamos a ver todo lo necesario para hacerlo principio lo primero que tenemos que hacer es editar el blueprint del personaje mycharacter que un bajo pp damos doble clip y dentro del bioport aquí vamos a incluir un componente cámara y vamos a nombrar las que aquí tenemos este vamos a decirle que sea a fp cam o sea cámara en primera persona y esta vamos a llamarla ctp cam cámara en tercera persona la fp la la metemos como hijo del mes como hija del mes y aquí lo único que habría que hacer sería dentro del parent socket para que adopte los movimientos del personaje la parte de la parte del cuerpo más cercana a la cámara va a ser el cráneo por tanto aquí vamos a buscar geat y le incluimos el geat le incluimos como parent socket el el geat vale no sé por qué hace esto no debería hacerlo pero es fácilmente solucionable vamos a rotarla en este eje de aquí rotamos 90 grados y en el eje de la x en este caso la retrocedemos así de simple se arregla el resto de rotaciones vamos vamos a ver qué vale no no supongo que hay ningún problema ahora lo miramos y vamos a buscar aquí dentro la parte de detalles para porque vamos a activar la opción un sepa un control rotativo para que siga los movimientos del personaje las rotaciones del personaje y ahora simplemente lo que hacemos es añadir una lógica que es muy sencilla es pulsando la letra h cambiamos entre una cámara y otra como se hace eso nos vamos a leer grab botón derecho tecla h implementamos el acceso del h y lo único que vamos a hacer es arrastrar las referencias a las dos cámaras la fp y la tp y incluimos un nodo set active a las dos set active como como bien dice se va a activar o la vamos a resetear dependiendo entonces en este caso control w duplicamos y introducimos uno de set active al otro perdón porque esto es el target y aquí iría cuando está presionado damos activo el fp y reseteamos la de la de tercera persona esto lo duplicamos porque nos va a valer para la otra opción siempre y cuando incluyamos un nodo flip flop lo que va a hacer es alternar la de la opción y la otra entonces ahora sí a ver ahí y ahí y en este caso lo contrario reseteamos el fp y hacemos activa la de tercera persona básicamente es esto compilamos guardamos y probamos play aquí tenemos el personaje tocamos la letra h veis que ahora estamos en la cámara en tercera persona vale reguláis vosotros más arriba o más abajo la cámara en el personaje tocamos otra vez la letra h y ya tenemos bien esto es todo un saludo y hasta el siguiente vídeo tutorial